El tema, precios e inflación, con el economista Roberto Kachanowski. Tenga usted buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Santo? ¿Bien? Y vamos a ver qué dice usted, a ver cómo nos va. ¿No va a ir bien con esta cosa de congelar los precios? Dicieron tantas veces... A ver, a lo largo de la historia de la humanidad se hizo infinidad de veces. Hasta Dioclesiano, emperador romano, estableció la pena de muerte y no funcionó. No. Acá en la Argentina, infinidad de veces precios máximos, controles de precios, ley de abastecimiento, etc. Siempre fue un fracaso. No veo por qué ahora va a resultar. Me parece que acá hay una ilusión óptica que tiene el secretario de Comercio, Fleti. No es que los precios se estén subiendo, es que el peso se está depreciando permanentemente por la cantidad de monedas que están emitiendo. Primer dato. La canasta básica alimentaria, que es la que define el nivel de indigencia, es una canasta de alimentos que una persona tiene que consumir para no desnutrir. Es eso, básicamente, la definición del INDEC, ¿no? Aumentó casi el 100% desde que llegaron a algo que eran los 98,8%. Y la canasta básica total, que es la que define la pobreza, que es una especie de índice de precios de consumidores más chico, aumentó cerca del 79%, 80%, cosas por lo tanto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el Tesoro está gastando cada vez más, sobre todo ahora en campaña electoral, esté emitiendo a marcha forzada, y esa emisión monetaria se le va a precios, y esos precios es lo que genera el problema de inflación. No es que los precios suban, sino que el peso se desprecia, como decía antes. Un dato. Noviembre del 2019, en promedio había por cada argentino seis billetes de mil pesos en el bolsillo. En promedio, ¿sí? Hoy hay 26 billetes de mil pesos en promedio por cada argentino. Recordemos que mil pesos son cinco dólares, nada. La gente tiene más billetes, pero puede comprar cada vez menos. ¿Sí? Y se la cuenta. Y eso se viene notando mes a mes. Eso se nota mes a mes. Si hice el cálculo, tomé algunos precios, no todos, que toman el INDEC para hacer el índice de precios de consumidores. Y dije, bueno, noviembre del 2019, cuando el mes anterior a que empiece el gobierno. ¿Cuántos kilos de carne podía comprar con mil pesos? ¿Cuánto puedo comprar ahora? ¿Cuántos litros de leche podía comprar con mil pesos? ¿Cuánto puedo comprar ahora? ¿Cuánto, creo que tomé después, pan francés? ¿Cuánto podía? Tomé tres, cuatro productos. En líneas generales, el idea le da que hoy puede comprar un tercio de lo que podía comprar, con mil pesos de lo que podía comprar en el noviembre del 2019. Fíjese usted cómo derritió el poder de compra del peso. Ahora, Cachanowski, lo cierto es que los alimentos, por ejemplo, los básicos, aumentan más que el índice de inflación. Sí, habría que... A ver, en el caso de... Vamos a compartir. Cuando estamos hablando de alimentos, estamos hablando de la canasta básica alimentaria o estamos hablando de el índice de precios de consumidores que tiene un componente distinto de alimentos. Claro. Son dos cosas distintas. Sí. Ahora, ¿dónde se negocia? Vamos por partes. El gobierno acuerda precios con los supermercados. De todo lo que tiene que ver alimentos, básicamente, de almacén, solo el 30% se negocia en los grandes, o se comercia en las grandes cuadernas de supermercados. El 70% se comercia en autoservicios, lo que decimos el chino normalmente, ¿sí? En los almacenes hay 80.000 bocas de comercio. Almacén común, los tradicionales del barrio. Almacén del barrio. El almacén del barrio. Y cadena, las supermercados mayoristas que algo le venden al pequeño consumidor. O sea que, eso estoy hablando de almacén. Ahora, si usted toma carne y toma verduras, los supermercados casi no venden nada de ese producto. Se vende, la verdura generalmente se compra en la verdulería y la carne se compra básicamente en la carnesería, no en el supermercado. O sea que hay que ver de qué estamos hablando en los precios. No sé si me explico. No está claro lo que está explicando. Sí, está claro. Muy desarmado todo el mercado. Es más complicado de analizarlo. Obviamente que aumenta más. ¿Por qué aumentan más los alimentos que el resto de los dientes? Porque la gente lo único que tiene plata es para comer prácticamente en la Argentina. ¿Quién se puede dar el lujo de comprarse ropa, zapatos todo el tiempo? Ahí la demanda es muy baja. Lo que tiene la gente sobreviviendo como puede y básicamente con la alimentación. Entonces todos esos pesos que se emiten se van a los alimentos. El problema básico es este, ¿no? Que hay muchas familias, muchas familias, muchas, es difícil llevar la comida a la casa. Pero sin ninguna duda. Muy bien. Es una masacre que están haciendo desde el punto de vista de la pobreza. Ahora, no lo van a resolver con un precio máximo. Porque si usted sigue emitiendo, sigue abriendo la caneta, se le desborda la fileta. Por más que le ponga la mano encima. Y acá pasa eso. Por más que usted ponga precios máximos. ¿Qué va a pasar si usted pone precios máximos? Va a tener desabastecimiento. ¿Cuántas veces lo vimos? O le van a vender un yogur que va a ser la mitad de lo que normalmente compra. O la leche va a ser... O la calidad del producto baja. Ya se nota eso, ¿eh? La calidad de los productos que bajan y la cantidad también. Baja la cantidad, baja la calidad. Y obviamente no es la solución el tema de los controles de precios. La solución está en poner orden en el Estado. Para que uno gaste más de lo que tiene que gastar. Pero como están en campaña electoral, van a estar a la pancha forzada y van a emitir. Y después Dios dirá. Usted, muchas gracias. ¿Se acuerda cómo empezamos, no? Que usted me preguntó.